Y pues llévenme, invítenme en un cine Vuelos a Argentina, ¿no? No, sácame de Argentina, mejor Voy a Perú Bestia No, pero no vayas a Perú No, no vayas a Perú ¿Por qué? Raccoon dijo, Perú, God Yo vine a Argentina Y la próxima tú puedes venir a Perú ¿Y te la creíste? Es que es una formalidad que todos decimos Nadie quiere venir Pero es Perú, Meika No hay internet Meika Meika Ah, igual